¿Dónde creen que andamos? No, yo donde quiera que ande, como esta es mi felicidad, a mi no me importa lo que sea. Pero... Miren, miren nomás. ¿Dónde andas? Aquí, paseándonos. Oigan, miren, la casita que está aquí en la entrada de Nuevo México. Y luego Cano dijo, ay, a ver qué nos dejaron ahora, a ver qué nos hallamos ahora acá. ¿Qué creen, chicos? ¿Se acuerdan? La palita. No hay nada. Miren, miren nomás qué hay aquí. A ver, Cano. A ver, enséñalos. Tráetelos. Al solecito, chicos, no está haciendo nada de... A ver, Cano, presa nada. ¿Y son buenos o qué? Miren, chicos. Alguien... Como que alguien deja todo aquí. Yo no sé por qué. Acá están... Aquí están en un palito. Vean nomás. Qué loco, vean. Mira. Ahí están. ¿Quién sabe? ¿Qué más hay acá en la casita? No hay nada. Nada. Sí, gente, miren. El monte. Pero ahorita... Vamos a ir ahora sí. A ver si llegamos allá al... Al Capulín. Al Capulín. Al Capulín. Es que me grita el Capulín. Mira, ahí andan los Magpies allá. ¿Cómo se llaman, chicos? Los pájaros esos del monte. Ah. Son como tamaño mediano, azul, subido y negrito. Así como grandecitos. Y hacen un ruidazo. Pero... Sí, chicos. Es que, Irene, para que pasearnos ya viene la nieve. Vamos a lograr pasearnos lo que más podamos, ¿verdad? Porque, pues, al rato ya no nos vamos a poder salir. So... Ahí vamos. A ver qué más vemos por allá. A ver, Cano. Nada más. Un regalo de no sé quién hacia mí. Todo el tiempo que llegas aquí te hallas algo, Cano. ¿Tan suaves? No me gustan los espejuelos, pero... No. A ver. ¿Qué le amas, eh, Laura? Te los dejaron especialmente ahora a ti. Como no me gustan, a ver si me convencen. Oh, sí. Mira, ¿no? Y te ves bien. Sí, yo siempre. ¿Te ves bien de aquellas, hijo? Yo siempre, Laura. Sí. Y que él dice el espejo. Ah, pues, mira nomás. Ahí está. Ahora sí, ahora sí para turisteando con Cano. Sí, ahora sí. Más lujo. Sí. Más chiquita. Sí. Ah, sí. Se aliviana un canito. A ver si no me toco el dueño ya. Ah, vale más que ni lo suces, ¿eh? Porque vamos para el mismo camino. Ay, no, gente. Miren, gente. Estamos en el cine. Aquí en el Capulín Volcano. Sí. Pero, Cano, si traes algo para comer, ¿qué creíste? 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 Sí. Ay, guay, Shelley. No hagan ruido porque no sacan de aquí. Shhh. ¿Qué creíste? Sí. Se a favor equity to the animal to theassy pl kysakóy. Sí. Pero, ¿qué creíste? Unir nog de años, que veía coriander, ¿qué creíste? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.